Los colores azules los obtenemos del índigo. El índigo lo conseguimos de la planta indigófera subcreticosa, que es una leguminosa tropical. Yo puedo teñir piezas terminadas, telas, cortes, paneles. Acá tenemos dos tipos, un color entero y un color de reserva, con reserva. Hacemos shibori, trabajamos unas bolitas y ligas y reservamos la tela para que no se tiñan durante el baño. Estamos sacando una por una de las frenas, cuidando que no se nos sonree, que solamente salga una. Vamos a retirar el exceso de líquido. Poco a poco empieza el contacto del aire y se va a comenzar a oxidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!